Música Quien es Enrique de la Cruz, director de la Regional 17 de Educación para hablar sobre esos avances educativos. La Regional 17 se encarga de fiscalizar o de generar la aplicación de las políticas educativas adecuadas y es una parte ya del minero, así que bienvenido. Un saludo amplio para toda la provincia como tal. Gracias por acompañarnos Enrique, bienvenido. Gracias, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de nosotros por medio de este canal llegar a todos los municipios de la provincia de Monteplata y así del país entero para darle la información de lo que se está trabajando en el Ministerio de Educación específicamente en la provincia de Monteplata. Acá a lo largo de estos tres años que casi arriba el programa esta mañana hemos entrevistado a varios directores regionales de educación y básicamente lo que queremos con la misma es conocer un poco cómo avanza el sistema educativo en sus demarcaciones. El caso de Monteplata que impacta allí a cinco municipios. Si usted bien me corrige, Sabana Grande de Boyá, Vallaguana, Peraldillo, Monteplata como tal y se me queda uno. Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá. Pues ahí está, los cinco. Vamos a hablar precisamente de eso, de la educación, por allá cómo va, cómo avanza el sistema y cómo desde la óptica del Ministerio de Educación se están haciendo mejoras, implementando mejoras para, digamos que impactar de manera directa a todos los jóvenes y a los niños de la zona. Correcto. La regional 17 de Monteplata, tal y como usted ha expresado, tiene cinco distritos municipales, cinco distritos educativos, los cuales están compuestos por el 1701, que es Llamasá, el 1702, Monteplata, el 1703, Vallaguana, el 1704, Sabana Grande de Boyá y el 1705, Peraldillo. Nosotros estamos garantizando a más de 52 mil estudiantes lo que es la educación preuniversitaria, una educación tan rica como lo establece la Constitución de la República, una Constitución que sea de calidad. Estamos trabajando con la orientación de nuestro señor presidente, Luis Rodolfo Abinader y nuestro señor ministro, Ángel Hernández, de hacer un cambio radical en lo que es la cultura de la educación dominicana. Todos sabemos que estaba un poco estancada lo que era la educación y se han estado dando cambios y proyectos para trabajar con lo que es el cambio de la educación y cambiar esos números de eficiencia interna que tienen las regionales que tenemos que trabajar, como es la decepción escolar, la promoción que debe de haber en los grados. Esos indicadores de logro nosotros siempre los tenemos lo que son esas pruebas estandarizadas, tal como es la prueba nacional y cada una de esas pruebas que nos sirve a nosotros para ver dónde estamos y hasta dónde vamos. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la lectoescritura, ya que es uno de los grandes problemas que tiene la educación dominicana y para eso se está desempeñando un programa que se llama Con Base que viene a transformar lo que es la base de los aprendizajes de nuestros niños y niñas principalmente en los primeros grados. Todos sabemos que si no hay, si nuestros niños y niñas no saben leer y escribir, no van a saber interpretar. No, imposible, imposible. Si no sabes leer y escribir, no sabes comprender y no sabes nada. Es como pasar por pasar. Es un caos eso. Entonces esos contenidos no tendrán. De igual manera también la provincia de Montemplata está haciendo, estamos llevando a cabo lo que es un plan piloto que está siendo auspiciado por el Ministerio de Educación, USAID, la Embajada Norteamericana, e Inicia Educación. ¿Qué comprende este proyecto? Es un proyecto que busca el cambio de cultura en el servidor público. Que cada servidor público que trabaja en el sistema educativo conozca cuáles son sus roles y funciones que tiene que tener para dar un mejor servicio. La segunda parte es el modelo de desempeño institucional. Un desempeño institucional, el funcionario sepa que tiene que dar un rendimiento. Es decir, no ya cumplir un horario, sino que va a ser evaluado por los indicadores de eficiencia que tenemos. Y una tercera parte que es que debe de existir una verdadera vinculación entre el Ministerio de Educación, la regional, el distrito y los centros educativos. Y más aún así, dentro también de las mismas capas. Es decir, que en el centro educativo se entienda que los diferentes estamentos que funcionan en el centro educativo, llámese el Departamento de Orientación y Psicología, el área pedagógica, que es la coordinación, la dirección, y las MAE, es decir, los organismos descentralizados, trabajan en coordinación para darle una mejor calidad a nuestros niños y niñas y cada uno de ellos. Buenísimo, buenísimo. Y en ese sentido, sí me gustaría saber, ¿qué traerá el 2023 en cuestión de educación? Sé que ustedes han hecho incluso una rueda de prensa haciendo un llamado a que se cumpla. Hay una preocupación latente ahí, a que se cumpla el calendario escolar. Las clases son hasta el 23 de diciembre. Pero me gustaría saber, ¿cuáles serán los paradigmas para este próximo año? Que presentas retos, retos no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en el mundo. Sobre todo porque pasamos, ya entrándonos en la República Dominicana durante la pandemia, en un reto con el tema educativo. Y no, bueno, pudimos salirnos debajo de la patana y se salió bien, se salió airosamente. Entonces, ¿cuál es el plan para este próximo año, 2023, quizás, para combatir la deserción escolar y poder atraer a más niños y jóvenes a que estudien? Correcto. Bueno, lo primero es, ustedes saben que nuestro señor presidente ha sido muy estricto con el cumplimiento de la normativa y las leyes de nuestro país. Y eso mismo se está aplicando en el sistema educativo. Todos sabemos que el sistema educativo está regido por la ley 66 y 97 y otras ordenanzas y la Constitución de la República. Hay un Consejo Nacional de Educación que es quien aprueba el calendario escolar. El calendario escolar es aprobado por el Consejo Nacional de Educación, donde está compuesta por varias instituciones, tanto públicas como privadas, y la ADP y ANPROTEC son miembros. Es decir, al momento de aprobar el calendario, ADP prueba y vota por el calendario. Sí, tiene voz. Entonces, nosotros como directores regionales, tal y como lo establece la Constitución y la normativa y lo establece la misma calendario escolar que se convierte en ley, es hacer cumplir el calendario escolar y hora-clase de su maestro. Y estamos trabajando para que eso se cumpla, se apliquen los regímenes de consecuencias también, que eso lleva a violar esa parte. Por eso estamos trabajando en el cambio de cultura que ha habido en el sistema educativo y en otras instituciones de ese cumplimiento. Es que es clave eso, Enrique, ¿sabes por qué? Porque cuando tú transformas la cultura, tú estás desmontando todo lo que hace tiempo se estaba desarrollando y se entendía como normal. Entonces, hay que hacer cambios, porque los cambios nos invitan, digamos que un poco a tener una mayor visión. En ese sentido, me gustaría conocer, a propósito de que vienes de esta majestuosa provincia, aprovechamos de hecho para saludarles a todos en Monteplata, desde acá a tu tierra, y con él a todos los cinco municipios que la integran de tu madre. También, ¿verdad? Sí. ¿Dónde fue? Me dijiste que... Ella es de Sabana Grande de Boyá, de Gonzalo. De Gonzalo, un distrito municipal, ¿verdad? Un distrito municipal Gonzalo, en el municipio de Sabana Grande de Boyá. Hablemos de retos, pero también hablemos de las principales deficiencias que están enfrentando allí los muchachos que se prestan a recibir cada día el pan de la enseñanza. Sobre todo porque inquieta, inquieta desde la óptica, sobre todo de hoy que se habla de la excelencia educativa y demás, es bueno traer a colación esas deficiencias que forman parte, de ese fortalecimiento luego de haber subsanado esos errores que de una u otra manera no nos dejan bien parados. Bueno, como le decía, la deficiencia de nosotros es prácticamente mejorar la gestión en los centros educativos. Los centros educativos es la parte que está más cerca con el niño. Entonces, si nosotros podemos contar con un equipo de gestión que funcione, que ponga a trabajar, que dé buena calidad, que organice. Nosotros podemos mejorar el énfasis que ha hecho nuestro señor ministro y señor presidente, la parte pedagógica en que nosotros tenemos. Porque ese equipo de gestión es responsable al que el centro funcione. Claro. Involucrar, que es un objetivo bien claro que tiene el presidente y el ministro, que nosotros involucremos los sectores sociales al proceso educativo. Las escuelas no pueden andar solas. Tienen que andar acompañadas de las asociaciones, de padres y amigos de la escuela, de las diferentes instituciones públicas y privadas que tienen vinculación en cada uno de los centros educativos. Reto. Bueno, nosotros también vamos a hacer plan piloto a partir de enero y febrero, que es una preocupación del señor presidente, la movilidad de nuestros estudiantes. ¿Por qué? El señor presidente pudo contactar y ver que a la escuela llegan en un motoconcho, llegan cuatro o cinco niños en un motor, y que para trasladar a un niño tiene un costo de 50 a 200, a 300 pesos. Claro. Y nosotros... Afecta la canasta. Claro. Ya para el mes de enero y febrero, el presidente de la República, el señor ministro Ángel Hernández, estarán inaugurando en Monte Plata la movilidad escolar. Vamos a transportar, a garantizar el transporte de los niños y niñas y adolescentes desde su hogar hacia la casa. Eso va a contribuir para darle mayor seguridad en ese transporte. Se va a hacer en coordinación con el Intran y la ONSA. Ya se están trabajando, en el día de hoy se están dándoles los cursos a los choferes que van a manejar esos autobuses, porque tienen que estar preparados, tienen que tener primero la calificación y la autorización de la ONSA en un curso que se le está dando, porque se va a bregar con niños y niñas. Claro, tienen que tener formación, tienen que tener formación. Claro que sí. En cuestión de los docentes, sé que hay muchas capacitaciones, sé que se lleva muy de cerca el tema del desempeño muy directamente. ¿Qué se tiene planificado para este próximo año, en 2023? Porque una preocupación latente es de quiénes aprenden nuestros niños, quiénes son los formadores de nuestros niños. ¿Hay capacidad? ¿Hay capacitación? O sea, ¿cómo estamos a nivel de docentes? La formación de los formandos, que inquieta, o sea, esa formación integral por parte de aquellos que me enseñan a mí. Entonces, va muy bien tu pregunta, fabulosa, excelente. El mundo va cambiando, va evolucionando. Bastante rápido, de hecho. Qué bueno que se hace. Incluso la manera ya televisiva y todo, ha dado un giro de igual manera a la educación, claro. La educación hoy en día ha evolucionado. Y desde la INAFOCAN se está trabajando en mantener al maestro capacitado, no solamente al maestro que está en aula, también a los técnicos digitales y regionales. Se están llevando a cabo maestría, cogrado, diplomado, para nosotros poder tener en la vanguardia nuestro personal educativo. Y mayor aún, ustedes saben que la ley establece que cuando un maestro pasa a un concurso de oposición, tiene un año de aprobación. Y se está llevando a cabo en República Dominicana la inducción más grande que hemos podido ver. Ahora mismo se están llevando más de 24.000 maestros con un equipo de docentes que le van a estar dando seguimiento a cada uno de esos docentes por un año para garantizar su entrada al sistema educativo. Es decir, ellos van a tener un año de prueba. Y ya ese año inició y está siendo llevado a cabo junto a INAFOCAN, el MINER, y el MINER ha hecho contacto con varias universidades, que son los que están trabajando en esa parte. Pero de igual manera se está haciendo con los nuevos directores que se están posicionando, que pasaron el concurso, para llevarlo, dándole una inducción de un año para tener una mejor calidad en la educación y gerenciar los procesos que nosotros tenemos en cada uno de los centros educativos, distritos y regionales. Bueno, de eso se trata, Enrique, de eso se trata, de continuar avanzando y no detenerse, sobre todo porque la calidad a nivel educativo es un gran reto que tenemos en el país, en República Dominicana, y sin duda que desde el Ministerio de Educación se va avanzando, en función de poder otorgarle, de dotarle a los docentes esa calidad, como tú decías, Denise, para que puedan al mismo tiempo la enseñanza que otorgan, que ofrecen, que dan a los muchachos, pues llegue con ese mismo sello. Así que agradecemos a Enrique de la Cruz, quien es director de la Regional 17 de Educación, con asiento en la provincia de Monteplata, y con él el impacto a esos cinco municipios que también forman parte de esta gran provincia. Gracias por estar con nosotros y hablar de eso, de un tema que es central, es un pilar dentro del país como es la educación. Así que enhorabuena, Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Vamos a la pausa, Denise. Cuando regresemos, nos unimos a, ya alcanzo por acá, al director del ITLA. Vamos a hablar de tecnología, pero sobre todo basada en lo que República Dominicana se fortalece, oigan esto, un metaverso, un metaverso dominicano, imagínate tú. Con la presencia, se realizó una feria con la presencia de importantes empresas, dando oportunidad a muchas personas en esto del metaverso. Así que no se puede perder esa entrevista luego de la pausa. Quédese con nosotros.